Promoción BIDFI, deposita y negocia y obtiene hasta 550 tether. Si te registras y negocias, 20 tether de promoción. Si depositas 50, obtienes 30 adicionales. Si depositas 1.000 y haces transacciones por 100.000, obtienes 200. Y si depositas 1.500 tether y haces transacciones por 200.000, tienes 300 adicionales. Hasta 550. Obtener los 50 primeros es súper sencillo. Los otros ya dependen de vosotros. Y con ellos negociamos y hacemos trading. Y ahora el vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Hacemos un vídeo porque estoy un poco hasta los mismísimos de ver que falta algo muy importante en los mercados cripto. Bueno, que ya faltaba desde siempre en otros mercados, pero en el cripto exactamente lo mismo. Las quejas. Es que el valor no ha subido. Es que el valor tiene que subir. Es que no sé qué. Bien. Los valores en toda la historia han subido cuando le ha salido de las putas pelotas. Los procesos de subida de los valores. Es que da igual una acción, una divisa, una materia prima y ahora unas criptomonedas, unos tokens o unos memes o lo que sea. Tienen su tiempo. Y tenemos que tener paciencia. Que creo que la gente cree que sacar un mil por cien o multiplicar por diez o multiplicar por cien o multiplicar por mil una inversión es de hoy para mañana. Que a veces ha pasado. Pero lo normal es que no pase. Lo normal es que se tenga que tener muchísima paciencia. Que es lo que para ganar pasta en los mercados tienes que tener mucha paciencia. No digo que seas un inversor a largo plazo como Warren Buffett a cincuenta o cien años. Pero a unos años o unos meses sí que vas a tener que tener esa paciencia para que los proyectos suban. Si tú coges un proyecto que vale un millón o quinientos mil. Para cuando se vaya a poner en... Nos cogemos, por ejemplo, el Dove with Cat. Para cuando se vaya a poner en la zona de los mil o dos mil millones. Evidentemente son pocos los que sucede esto. Tarda varios meses. Hay unos procesos de acumulación y de distribución de tokens hasta que al final le pegan un pumpeo brutal. Y lo suben. Pues fijaos aquí. Aquí. En esta zona de aquí. Ni siquiera está la capitalización. Pero aquí estaría en una capitalización ridícula. Cuando salió en noviembre, diciembre del 23. Que no se ve aquí en CoinMarketCap. Sino que lo ves en los otros exchanges. Que tenía una capitalización muy mínima. Y con el tiempo acabó subiendo. Y ahora está en Binance. Y es el remate final al proyecto. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que para pasar de céntimos a dólares, un por cien o un por mil, han pasado varios meses. Cuatro o cinco. Y eso es muy poco. En otros proyectos la mayor parte de ellos pasan incluso años. Si tú tienes en un proyecto cien y convertirlos en cien mil, ¿qué sucede? Se tarda mucho tiempo. Mucho. Lo que pasa es que tenemos que tener la puñetera paciencia que no tenemos de aguantar. Y de hacer, digamos, poquito a poquito. De otros como... A mí siempre me ponían el ejemplo de la persona que se embaraza. Es que el niño tarda nueve meses. Es que el desarrollo de los proyectos tarda unos cuantos meses. No porque tú quieras ir antes lo vas a conseguir. Que a veces hay suerte. Si tú entras aquí y conseguimos salir con un... Cuando la capitalización sea no un millón, sino mil millones. O sea, multiplicar por mil el precio. Es una puta barbaridad. Si tú le has invertido cien y llega un momento en que esos cien se convierten en cien mil. Es porque has tenido paciencia. El 99, 99% de la gente, cuando esos cien han pasado a 120, lo ha vendido. Si tú haces un proceso de acumulación durante meses, pega un pumpeo y a los tres días del pumpeo lo vendes. Sí, a lo mejor has ganado un por cuatro. Pero a lo mejor te estás perdiendo sobre ese cuatro un veinticinco adicional. Entonces tienes que tener paciencia. Aquí, en este valor, cada Bitcoin, o sea, ahora vale cien mil dólares. O vale, da igual, o vale cincuenta mil dólares. Pues tú aquí has hecho una apuesta, lo guardas en tu monedero y a ver si hay suerte y pega el pumpeo y pasa de cien mil dólares a cien millones. Pero para eso tiene que desarrollarse el tiempo. Fijaos, el SIVA. El SIVA tiene aquí tres pumpeos, pero el que buscamos nosotros inicialmente es el primero o a veces el segundo. Fijaos, aquí pasa de valores ridículos a de repente ¡pum! Va a multiplicar por mil prácticamente. Y aquí, otra vez a multiplicar por diez sobre esos mil. O sea, está multiplicado por diez mil prácticamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener paciencia. Aquí quien gana pasta es que normalmente no hace nada, ¿entiendes? Y aguanta. Aguanta hasta que le llega todo el, digamos, el hipe, el hype. Y ya está en vainas y está todo el mundo comprando y no sé qué. Y esto es una barbaridad. Pero tienes que tener la paciencia. A ver, nunca vas a vender en el máximo máximo. Pero no coges una cosa y lo sueltas a los tres días. Porque es cuando no ganas un duro. Fijaos, 2G. Pues un poco parecido. Tardó bastante tiempo. El primer subida que es esta. Esto es una barbaridad. Respecto al precio que estaba aquí, al precio que llegó aquí, es una puta barbaridad. Y ya no quiero contar cuando llegó a estos niveles de 0,60 o 0,70. O sea, tenemos que tener mucha paciencia. Luego ya una vez que han pasado estas subidas, hay que venderlo. Hay que buscar otro tipo de cosas. Pepe, lo mismo. Fijaos, sale a cotizar en los mercados, pum, pega al primer subidón. Luego se nos cae. Esto es un proceso de acumulación. Todos estos son procesos de acumulación. ¿Vale? Aquí tenemos procesos de acumulación. Aquí tenemos procesos de acumulación. Lo que no sabemos es qué viene después de un proceso de acumulación. Si viene un por 10, o viene un por 100, o viene un por 2, o viene un por 1.000. Sí que tenemos una regla, que es que cuando capitaliza muy poco, es mucho más sencillo hacer un por 100, un por 1.000, que cuando capitaliza mucho. O sea, si va que capitaliza aquí 16.000 millones, o sea, es muy difícil que haga un por 10. Voy a hacer un 50% de subida, 16.000 a 24.000. Pero claro, un valor que capitaliza muy poco, y me voy a un meme de mierda, cualquier meme que capitalice poquito, y no tengo ni idea de qué estoy haciendo. ¿Vale? Meme hay que no sé lo que es. Este valor que no cotiza nada, que cotiza a... Son 10 millones de dólares, ¿vale? Que tiene 1.000 millones de tokens. Pues este valor, fijaos aquí, salió a 0.002, estuvo aquí, todavía incluso por debajo, a 0.008, y pum, pega en el petardazo. Entonces, aquí hay un proceso de acumulación. Y tú lo que haces es acumular, no tienes tiempo, porque han pasado unas semanas, han pasado unos meses, y de repente, pum, y aquí ha pasado, fijaos, de 0.0008 a 0.0035, ha multiplicado por 15. Pues si tienen 1.000, ha pasado a 15.000. Pues estupendo. Entonces, todos estos tienen siempre lo mismo, procesos de pumpeo con seguros de procesos de acumulación. Y llega un momento en que ya no pumpea más. Una vez, dos veces, ¿vale? Dos WICAT, fijaos aquí. Bitcoin, incluso tiene más, tiene un proceso... Bitcoin tiene hasta 4 pumpeos. 1, 2, 3, 4, y este es el quinto. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Y este es el quinto. ¿Vale? Ethereum, también un poco lo mismo. Tiene un primero, un segundo, un tercero y un cuarto. Salió más tarde, pero prácticamente es igual. Entonces, ¿qué hay que tener? La puñetera paciencia de aguantar esto. Y evidentemente, cuanto más menor, cuanto más baja sea la capitalización, cuanto menor sea la capitalización, más probabilidad hay de que pegue un petardazo. Pero tienes que tener paciencia. No puedes estar esperando que cojas una cosa hoy y que pumpea la semana que viene. Yo voy a sacar un por 10 todas las semanas. Eso es ridículo. Ojalá. Si tuviéramos esa información, ojalá. Si yo meto mil esta semana y la semana que viene saco 10 mil, y luego vuelvo a meter otros mil y vuelvo a sacar otros 10 mil, y así toda la vida. Ojalá, fantástico, ojalá. Pero eso no existe. Tenéis que tener paciencia. Evidentemente, y hacer un trabajo, elegir el proyecto, etc. Pero es que la mayoría de la gente no tiene paciencia. No ha pasado, se ha caído, no sé qué, tenía que subir, tal. Y de eso se aprovechan. Porque este proceso de acumulación que podemos ver aquí, se aprovechan de que ha habido un pumpeo y la gente al final, que, pues, esto es una mierda, no sé qué, no ha vuelto a subir. Enero, pum. Enero, febrero, aquí, nada. Esto es una castaña, no sé qué. Ah, las quejas, los chats, los foros, que es que no puede ser, no sé qué, pum. Y de repente, un día, zas, te sube, pasa, te multiplica por 20, y tú te quedas con una cara de tonto de la leche. Y dices, coño, ¿qué ha pasado? No, lo vendí porque busqué otras cosas. Entonces, ese, hay que tener paciencia. No hay otra regla. No sabemos cuándo van a pumpear un balón. No lo sabemos. Y ni siquiera sabemos si en el fondo lo van a pumpear. Nosotros, la experiencia que nos dice es que al menos un pumpeo o dos, suele haber. Tenéis que tener paciencia. Eso es lo que falta. Así que nada, si hay paciencia, se puede hacer pasta. Sin paciencia, no. Un abrazo y hasta siempre. A todos, estos son nuestros ocho cursos de trading. De más fácil a más difícil. La mejor forma, tenéis los links abajo del vídeo, y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo, y sobre todo, también tenéis que verlos con Chrome, ¿vale? Aquí en el cómo armar tus estrategias, vais a ver las partes básicas, análisis gráfico, qué gráficos utilizamos, qué es una tendencia, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es un canal, las fases de mercado, un poco de gestión monetaria, y toma de posiciones con stop loss y stop profit, ¿vale? Aquí tenéis todos los vídeos, tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos, ¿vale? Estos son el primer curso, cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia, ¿vale? Aquí tenéis, pues, todas las estrategias de cambio de tendencia, hombro-cabeza-hombro, doble suelo, doble techo, triple suelo, tipe-techo, así como ejemplos de mercado de estas estrategias. Ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas, ¿vale? Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, pues lo mismo, ¿vale? Tenéis ejemplos y tenéis la documentación, ¿vale? Ejemplos de estrategias de continuidad, que normalmente son triángulos y rectángulos, cunas y banderas, y luego, pues, vídeos de la documentación técnica, ¿vale? También tenéis documentación técnica en formato PDF, para que la podáis imprimir y leer. El cuarto curso, que es básico, que es cómo hacer un diario de trading, cómo es un diario, cómo es un trader de éxito, cuál es tu plan de trading y diario de operaciones, cuáles son los excels, un Excel con plan de trading y diario de operaciones, el Excel como tal, y el PDF con la documentación, ¿vale? Muy detallado, con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos, luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA, ¿vale? Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias, como documentación, la parte teórica, y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA, ¿vale? Tenéis el Nasdaq en el Futsi, en criptomonedas, en intradía, en tiempo real, petróleo, en SP500, tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku, lo mismo, ejemplos de las velas, de las velas Heiken Ashi, ejemplo del trading con Ichimoku, o sea, documentación técnica, y ejemplos prácticos, ¿vale? Ejemplos prácticos aplicando al petróleo, al Nasdaq, al SP500, criptomonedas, es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía, aquí tenemos estrategias de volatilidad, direccionar de onda de helio, de medias móviles, de gestión monetaria, de stop loss, de entrada al mercado, de velas Heiken Ashi, de indicador RSI, ¿vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias, formas de aplicar, ¿vale? Y por último, el curso más completo, ya la vez hechos los siete, cuatro primeros, cuatro básicos, tres con estrategias concretas y aquí vamos a criptomonedas, ¿vale? Aquí tienes, pues, fijaos, toda la documentación que tenéis, ¿vale? Toda la documentación que tenéis del curso, con clases, con ejemplos, con tutoriales, ¿vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos ocho cursos en total son, estos ocho cursos en total cuestan, lo tenéis abajo, ahora mismo cuestan 99 euros y, bueno, pues, simplemente os tenéis que contactar, ¿vale? La forma de hacerlos es con el orden que os damos y es súper importante en navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre.